Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vamos con Brenda Morales y los trascendidos de la prensa que dice la prensa este domingo 2 de mayo. Los trascendidos de la prensa. Así es Jaime, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y les mando un gran abrazo. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece la arena política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este 2 de mayo? Bajo Reserva del Universal. ¿Hasta dónde contra el gobern de Tamaulipas? Tan mal cayó en los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación la negativa del Congreso de Tamaulipas para desaforar al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca que circula en algunas mentes la idea de ir al Senado de la República a resolver este asunto. Nos cuentan que algunos integrantes de Morena barajan la posibilidad de solicitar al Senado que desaparezca poderes en Tamaulipas y se nombre a un mandatario sustituto. Esta posibilidad es considerada un disparate por otros quienes consideran que se debe esperar a que este asunto sea dirimido en una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como decía el dicho revolucionario, muchos morenistas andan tan acelerados que primero quieren disparar y luego averiguar. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Al presidente Andrés Manuel López Obrador hay que reconocerle que es parejo. Primero mandó al diablo a las instituciones democráticas y ahora mandó al diablo a la militancia de Morena. Y es que la postulación de la hija de Félix Salgado Macedonio pasa por encima de muy fea manera de todas esas mujeres y hombres que construyeron con el tabasqueño desde cero ese partido. Qué difícil debe ser Morenista en estos momentos. Porque, ¿cómo le van a hacer para aplaudir la imposición de Evelyn Salgado Pineda? Ni modo de decir que es un asunto de género, pues no se trata de una oportunidad para ella, sino de un berrinche para su padre. Tampoco pueden decir que el pueblo habló porque las encuestas estuvieron amañadas, al grado de que resultó menos conocida que otra aspirante que ni siquiera cumplía con los requisitos legales. En lo que sí satisface Salgado Pineda a los estándares de la 4T, es en la falta de experiencia, pues ha sido asesora de un diputado local en Morelos, presidenta del DIF en Acapulco. Tiene un curso de Word de 10 horas y otro de Excel de 15 horas. Para AMLO, Morena y Mario Delgado, con eso es suficiente para gobernar el segundo estado más marginado de México, con más del 85% de su población en situación de pobreza y pobreza extrema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.